Ya está tardando la pli de dar los resultados, César. A ver, ya hubo reunión con la Agencia Española del Medicamento esta semana. Parece ser que el 14 de enero ya se va a presentar el proyecto definitivo y esperemos que en febrero poder empezar a reclutar pacientes. Yo creo que es muy importante porque, como hemos dicho antes, hasta verano no vamos a ver los efectos de la vacuna, probablemente más tarde no. Sería muy importante tener una bala, por lo menos una. Es que no tenemos ninguna bala más que los corticoides ahora mismo. Los corticoides, que es la única bala indirecta, no es una bala directa contra el virus.